Voy de nuevo con Paloma, que esta vez sí nos va a hablar de una exposición muy interesante que se inaugura ya. Paloma, cuando quieras. Bueno, Alfredo, pues me he venido a Meca, ya estoy aquí porque hoy se inaugura una nueva exposición en la que es comisario Fernando Barrio Nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Me alegra verte. Igualmente, otra vez de nuevo aquí. Otra vez estamos. Cuéntame, ¿de qué trata esta exposición? Bueno, es la colectiva con la que se inicia la temporada de Meca. Prácticamente son 13 artistas que forman parte del colectivo y además es una oportunidad para encontrarnos, encontrarse entre ellos y tener un punto de vista sobre lo que están haciendo en sus últimos trabajos, que son los que se pueden ver ahora en Meca. Son 13 artistas y hoy los tenemos aquí también para que hablen con el público, ¿no? Sí, la suerte, yo siempre he dicho, y esto es una suerte que tenemos, tener un amigo tan maravilloso que se traslada desde sus puntos para estar en su inauguración, ¿no? Tres de ellos están fuera, uno fuera de España, que es Paco Uceda, que está en Nueva York, Rosa Juanco, que está en Madrid y, como te he dicho, Paco, que hoy no va a poder estar con nosotros. Pero están todos. Todos los demás están aquí. Correcto. ¿Qué vemos por aquí? A ver, cuéntame. Bueno, son obras prácticamente últimas para cada uno de ellos. Hay una experiencia que va a dialogar muy bien porque son trabajos, unos que vienen directamente de los estudios, otros en programas que hemos organizado, como eso, en los que algunos de los resultados están aquí. Una obra muy variada, pintura, fotografía, escultura, intervenciones. La obra tiene un sentido muy profundo de lo que, como te he dicho antes, están realizando cada uno de ellos. Son artistas que ya tienen, en suma, una trayectoria muy interesante y la gente va a poder disfrutar de procesos técnicos y estilos muy diferentes, con lo cual es un orgullo para nosotros poder siempre aportar algo diferente. Esta vez muy diferente, muy variado también para que la gente vea un poquito de todo. Sí. ¿Y hasta cuándo? Hasta el 31 de enero. ¿Hasta el 31 de enero? Van a poder visitarnos, sí, ya saben, en el horario de tarde, a partir de las 6 de lunes a viernes. A partir de las 6 de lunes a viernes que se pase todo el mundo por aquí. Correcto. ¿Me presenta algún artista? Bueno, pues te voy a presentar a Antonio porque me encantaría que fuesen todos, pero vamos a tener esa oportunidad de disfrutarla juntos. Antonio Diego Arias es un compañero que hasta hace muy poco tenía su estudio aquí en Almería, pero bueno, pues tenemos la suerte de que está en su ciudad de origen en Madrid y bueno, puede hablarte un poco también de su trabajo, incluso de los amigos, porque él siempre ha trabajado con nosotros. Antonio, buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes, bueno, hablar de todos es un poquito complicado. Lo que sí creo que es interesante en la exposición es que el trabajo de todos tiene profundas raíces, es decir, que no es un trabajo, una obra, porque sí, sino porque está consolidada, tiene unas búsquedas, es decir, y tiene unos procesos muy importantes de muchos años, con trayectoria y, por tanto, no son obras fortuitas. Es decir, y eso es algo importante a la hora de cuando uno se visita un espacio, una galería, saber que lo que uno está viendo con lo que se encuentra es una experiencia, incluso es la experiencia de la experiencia. Es decir, nosotros trabajamos con nuestro propio depósito y, por ejemplo, en mi trabajo, por la hora de alguno, que es lo que tenéis aquí, yo trabajo con eso, justamente con ese depósito que es el tiempo, que es la experiencia, que es la memoria y esa especie aparente de líneas que surgen son como las líneas de sucesos que, de alguna manera, nos marcan los devenires temporales. Es toda una serie muy amplia que se titula Devenir y, de alguna manera, cada pieza lo que hace es acoger, digamos, un momento de ese potencial de venir. Es decir, venimos de un tiempo de incertidumbres, yo creo que todos las reflejamos en la manera de trabajar y nos sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos, un poquito es donde yo me ubico. Eso es lo que nos has querido transmitir esta vez con tu obra. Exactamente, exactamente. Es un poquito esa idea de esa necesidad continua de mirar hacia adelante, aún sabiendo, lógicamente, de dónde venimos o creemos cada uno venir. Pues muchas gracias, Antonio, por atendernos. Por supuesto. Y muchas gracias también a Fernando por, de nuevo, avisarnos y acogernos aquí también, como siempre. Para nosotros también estamos muy agradecidos. Es una ayuda siempre que promocionáis la cultura. Nos estáis ayudando muchísimo, no solo a nosotros, sino a nuestra ciudad y a todo el entorno. Claro que sí. Siempre apoyamos el arte. Exactamente. Y está muy bien. Es un regalo que se hace porque la generosidad que hay en este tipo de programas está también clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, Alfredo, podemos venir a ver esta exposición tan variada hasta el 31 de enero en el horario de siempre, de Meca. Así que invitamos a toda Almería y fuera de ella también a que vengan a disfrutar de esta exposición. Pues tenemos otra cita más para nuestra agenda particular. Perfecto, lo apunto. Vuelvo contigo ahora para despedirnos.